Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. Yo soy Bolzano, el Sustro All in Norte de Italia. Muy bien, y contanos primero, ¿cómo llegó la idea de venir a vivir a San Carlos de Bariloche y dedicarte exclusivamente a esto? Bueno, no era muy planeado, digamos, era coincidencia. Bueno, trabajé muchos años con eso, directamente con la empresa que vendió acá, Tecnopin. Y nada, hace 10 años venimos con la idea de venir a vivir en Argentina un tiempo. Y bueno, justo se dio que Catedral compró esa primera flota. Y bueno, necesitaban alguien que le manejaba el sistema, así caí yo. La deformación, lo que es la línea de cascada y lo que está en evento, está todo perfecto, no tenemos viento. Empezamos con 12 máquinas, solo acá en la base. Todavía no eran la mayoría móviles. Y bueno, en esos 10 años eso se cambió ahora a 40 máquinas todas fijas. Y bueno, también triplicamos la superficie que inhibamos con eso. Y la idea es seguir creciendo por arriba. O sea, el proyecto es en tres etapas, que faltarían dos más, que la última llegaría hasta el superior Lenga o Lynch. Porque qué gran desafío, primero con el calentamiento global, después a veces los inviernos que vienen sin nieve. Tenés que tener todo el componente, la temperatura, el equipo para trabajar. Sí, sí, está todo calculado. Atrás de eso está todo un cálculo bastante fino. Lo importante es conocer los valores climáticos y sobre todo la temperatura. En base a eso se calcula, siempre se calcula con lo menos hora posible para hacerlo más rápido. Porque cuanto más rápido haces el mando, más se mantiene, se automantiene. Entonces es mucha matemática a través de eso que después realmente se refleja en el bien.